La muerte del maestro Fernando Botero registrada en Mónaco ha generado tristeza entre los colombianos. A nuestro país llegó el cuerpo de uno de los más grandes artistas plásticos del mundo para que familiares, amigos y seguidores puedan darle el último adiós. Los detalles de los homenajes que se le han rendido con Karen López desde Bogotá. Karen, muy buenas tardes, adelante. Sí, muy buenas tardes. Pues miren, ayer a eso de las 11 de la mañana llegó aquí al Capitolio del Congreso de la República el féretro del maestro Fernando Botero. Miembros del gobierno nacional, senadores y familiares se dieron cita para rendirle un sentido homenaje. Con una corta y muy sentida ceremonia quedó instalada la cámara ardiente en la que estará Botero, quien falleció a los 91 años de edad. Centenares de personas llegaron a la plaza de Bolívar en la capital del país. Hicieron largas filas para ingresar al salón elíptico del Capitolio y poder despedirlo. Miren, entre anécdotas, su nieto y sus hijos Lina y Fernando Botero Sea se dirigieron a los asistentes con unas sentidas palabras. Recuerdo cuando un día nos anunció que donaría a Colombia la totalidad de su colección de arte reunida a lo largo de 35 años. El país estaba viviendo uno de los momentos más trágicos de su historia reciente. Le pregunté, ¿por qué no regalas todo pero dejas al menos estas? Y me respondió, ¿por qué un regalo que no duele no es un buen regalo? El 50% de las obras del maestro Botero quedarán en poder de su familia para que los seguidores de todo el mundo puedan apreciarlas. Como dice su nieto, quien lleva el mismo nombre, se trata de un gesto de generosidad. Aprendí de él que la generosidad no se mide con palabras, se mide con gestos sin esperar nada a cambio. La generosidad se expresa para buscar dar oportunidades a quienes no la han tenido, para compartir una visión de vida que puede transformar y para mostrar que nunca hay límites al dar. Les recordamos que el feretro del maestro Fernando Botero estará aquí en el Capitolio del Congreso de la República hasta el día de mañana. El lunes viajará hasta la ciudad de Medellín para su cremación. Luego será llevado hasta Italia al lado de su esposa Sofía Bari, como era su voluntad. Yo me despido desde el centro de la capital de nuestro país. Que tengan una feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!